Hola, bienvenidos a este programa especial. Les saluda nuevamente Gladys Rodríguez. Mi invitado de hoy es Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social. Además, es miembro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Sociopolítica y Derechos Humanos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Nosotros estamos enfrente de una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y hay que destacar que nuestro país está sumergido en una emergencia humanitaria compleja producto de las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años en nuestro país. Esta grave crisis que estamos atravesando todos los venezolanos porque afecta a todas las clases sociales en todo el país es producto de las decisiones políticas que se tomó durante la gestión de Maduro y Chávez. Estamos viviendo los embates de políticas irresponsables que han priorizado la permanencia en el poder de un grupo de personas sobre las necesidades y sobre los derechos de todos los venezolanos. En este saldo lamentable de la represión, hemos logrado desde el observatorio registrar al menos 239 heridos. Hasta el día de ayer, heridos de bala, de perdigón y de gases lacrimógenos. Es bueno destacar que en el primer trimestre de este año, nosotros logramos identificar, a pesar de todos los obstáculos con el tema de la conectividad y la electricidad, logramos registrar más de 6.000 manifestaciones en el primer trimestre del 2019. Esto es un incremento de 157% en comparación al primer trimestre del año pasado. También la realidad es que vemos una escalada en cuanto a la violación del derecho a la protesta, ¿correcto? Sí, efectivamente. No dejan prácticamente a la gente concentrarse. Es un cóctel de violaciones de derechos humanos, por eso hablamos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Cuando se está violando el derecho a la manifestación pacífica, por ejemplo, también se viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y obviamente el derecho a la libertad de expresión. Es lo que le queda en este momento al régimen de Maduro para tratar de aplacar esa gran ola que está creciendo diariamente en Venezuela y eso lo demuestran los índices de manifestaciones. A pesar de la represión, a pesar de la criminalización, los venezolanos no han dejado de manifestar y las estadísticas lo revelan. ¿Cuál es el motor de las manifestaciones? En primer lugar, la grave crisis que atraviesa Venezuela, la emergencia humanitaria compleja, es la que hace que los venezolanos salgan a la calle y además de eso, el cambio que quieren los venezolanos, que salen a la calle con la esperanza y eso por eso se han sumado a la propuesta que tiene el presidente encargado Juan Guaidó desde enero, los sectores populares salieron a respaldar a Juan Guaidó. ¿Cuál fue la respuesta del régimen de Maduro? La represión con la FAES, la represión con la Guardia Nacional y los colectivos, que es un saldo de 35 personas asesinadas en enero. Lo que hizo el régimen de Maduro el día primero de mayo fue convocar a los colectivos y a algunos simpatizantes del PSUV y al ejército y a la Guardia para hacer un escudo humano frente a Miraflores, porque saben que los mismos vecinos de esos sectores son los que han estado protestando permanentemente. Hay que destacar algo, la de que la protesta en Venezuela es una protesta pacífica. Los venezolanos, y es una de las características que vemos en las manifestaciones, la gente sale a las calles de manera pacífica a exigir su derecho, a expresar lo que piensan sobre el país. ¿Qué ocurre? Que estamos frente a un régimen intolerante que lo que quiere es aplacar esas movilizaciones. ¿A qué conclusión llegaron ustedes del comportamiento del martes y luego ya lo que vimos el día miércoles primero de mayo? Pareciera que el martes el régimen de Maduro quedó en el aire. No sabían lo que estaba ocurriendo, no reaccionaron de manera inmediata. Y obviamente ya para el día, al día siguiente ya estaban mucho más claros de que tenían que reprimir. En este momento la ciudadanía venezolana tiene un protagonismo muy importante. Si bien los políticos están haciendo su trabajo de coordinación, de llamado a los distintos puntos de concentración, hay un protagonismo muy importante de todos los venezolanos que están saliendo, están respaldando a esas convocatorias. La asistencia en este momento es masiva. Y en los sectores donde no hay, donde los vecinos no pueden salir porque tienen un temor por los colectivos, en el caso por ejemplo del oeste de Caracas. Bueno, ¿cómo protesta la gente? Tocando cacerola. Cuando vemos la caracterización de las protestas en el 2019, encontramos elementos muy interesantes. Uno de ellos es que la protesta ahora es mucho más popular, que la protesta en este momento tiene un alto componente político y social. Y que en este momento los venezolanos, y sobre todo de los sectores populares, están exigiendo un cambio político. Un poco su percepción con relación a quién dirige, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, quién da las órdenes a las fuerzas de seguridad del Estado y a los subgrupos de civiles armados. ¿Quiénes son las cabezas? No hay duda que Nicolás Maduro es el principal responsable de estos grupos, de la actuación de estos grupos de civiles armados, de los colectivos paramilitares. Y ha hecho numerosos llamados, a través de caída nacional incluso, a que salgan a defender la revolución, a darle un espaldarazo a las acciones delincuenciales, delictivas de estos grupos. Y toda la plana mayor del régimen de Maduro es responsable de todos estos hechos. No hay ninguno que se pueda decir que no tenga responsabilidad sobre las acciones y sobre las decisiones que se están tomando. Y en el caso de la represión, todas estas personas tienen responsabilidad. Toda la cadena... Gracias. Gracias. Gracias.